Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en este nuevo vídeo vengo a enseñaros los favoritos del mes de junio. Viene un poco tarde porque, claro, como he llegado del viaje en julio y pues tenía un montón de vídeos que hacer y tal, pues el de los favoritos se me ha retrasado un poquito, pero bueno, voy a intentar subirle lo antes posible porque si no van a ser favoritos de junio y casi principios de julio. Pero bueno, si en julio veo que está muy reciente este, pues no le haré y pasaré directamente a agosto y si no, pues hago también el de julio tranquilamente. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son cositas de maquillaje. Bueno, ya sabéis que mis favoritos la mayoría de las veces son favoritos, favoritos y otras son también cosas que utilizo mucho y tal, pero que igual estoy deseando un poco gastar. Que igual en un momento dado sí que fueron mis favoritos, pero luego pues por lo que sea tienen mucho tiempo y tal, pues quieres empezar a gastar. Y es lo que me ha pasado con estos dos labiales de MAC. Bueno, yo de MAC solo tengo dos labiales, dos mates y un retromate. Mi preferido sin ninguna duda es este, creo que, a ver, que siempre les confundo, creo que es este, se nota un montón, es el Relentisli Red. Es retromate, os lo he sacado mil veces en mis favoritos, es un labial que me flipa, es el que llevo ahora mismo puesto. Por supuesto, el color es de mis favoritos, a ver, mis colores favoritos ahora son este tipo Soar de MAC, este color como entre labio amarronado, rosado, bueno, esa mezcla ahí y los rojos frambuesa. Los rojos también me gustan, los rojos rojos sangre o rojos así pasión, pero sobre todo este tipo de labiales, los rojos frambuesa. Y uno de mis favoritos sin duda es este, el Relentisli Red. ¿Qué pasa? Que tiene mucho tiempo. Pues este, fijaros, le compré en uno de los viajes que he hecho a Londres, pero creo que fue en el de 2013. O sea, mirad el tiempo que tiene ya. Y bueno, pues las cosas sí que es verdad que tienen su fecha, a veces, bueno, no pasa nada porque se pasen un poco, pero bueno, ya tantos años me parece demasiado y entonces, pues ya os digo, estoy dándole un poco de tute para acabarle, que luego me dará pena, pero bueno, ya encontraré otro rojo frambuesa que me guste y bueno, pues así vamos variando también. Y el otro que también ha sido, estos han sido los que he llevado al viaje junto con otros que os voy a enseñar ahora. El otro es este de aquí, mate, que es el Pink Pigeon. Bueno, este me gusta menos, el color me apasiona, es un fucsia muy bonito, pues tipo Gere Bountown de MAC también, pero con una mezcla un poco más fluvo y tal, y queda precioso. Pero sí que es verdad que a pesar de que es mate y que, bueno, pues debería de quedar más fijo y tal, a mí la verdad que sí que es verdad que tiñe un poco el labio, pero a mí se me escurre, se me escurre bastante más que los Retromatic, por ejemplo, que el Relentisly Red. A ver, sí que dura más que otros, pero bueno, yo la verdad que pensé que iban a tener más duración los labiales mates de MAC, porque yo tengo otro mate que es este de aquí, bueno, es que este en realidad es el Retromate, el Dangerous. Este es el otro que tengo que también quiero acabar, pero bueno, este color a mí ahora me resulta un poco más complicado, es como un rojo anaranjado. Pero vamos, que los que he llevado al viaje han sido estos dos, el Pink Pigeon y el Relentisly Red, que bueno, ya me les conocéis. Ya os digo, este siempre ha sido mi súper favorito y el Pink Pigeon fue un cambio que hice con un Back to MAC, que creo que será el único cambio que haga en la vida, pues eso es lo que hice. Bueno, y el otro que me llevé al viaje es este de aquí, de estos que me encantan, los fakes estos de Lime Crime, que a mí me han mandado de la página Van Gogh y otros los compré en Amazon y en concreto me llevé el Cupid, porque es un color que me encanta y como siempre con el Soar de MAC. Bueno, esos tres labiales, como os digo, pero si tengo que escoger, desde luego me quedo con estos. Bueno, coloretes, ahora estoy dándole otra vez caña a los de Slit, ya sabéis que son mis súper preferidos. Tengo más coloretes, aunque me he deshecho de bastantes, tengo alguno de H&M que me gustan, alguno de MAC, tengo un par de ellos, de Essence tengo bastantes, pero los que más me gustan sin ninguna duda son estos de aquí de Slit, ya lo sabéis, y pues mi preferido sigue siendo el Honor, que es el que llevo ahora mismo puesto, porque queda muy bonito, es un tostadito bronce y tiene un poco de brillito, queda muy mono, muy mono, la verdad. Pero bueno, que eso no sorprende, ya sabéis. Y bueno, sigo utilizando muchos más coloretes de Slit, pero bueno, por sacaros ese en concreto. Bueno, y luego el bronzer de Better, que me le llevé también al viaje, y ha sido el único bronceador que estoy utilizando desde que me ha llegado, dejé un poco apartado el de Essence, que me gusta muchísimo, pero que para viaje y para el bolso y ese es muy difícil de llevar, y este bueno, pues es muy compactito, ya os he hablado de él, el tono parece así un pelín oscuro, pero es un polvo súper suave, que se difumina muy bien, y la verdad que me está gustando muchísimo, es lo que llevo ahora también. Y ese por otro lado. Bueno, en cuanto a maquillaje, nada más, porque no estoy utilizando base, corrector sigo utilizando, el de Better, pero que ya os lo he sacado mil veces, no le voy a volver a nombrar. Y ahora vamos a pasar yo un poco a cuidado. Bueno, de la marca Handy Mercy, Mercy Handy, perdón, me enviaron este producto de aquí tan curioso. Es el Smile Detox. Y bueno, este era un tratamiento de 14 días, pone el Ofan Smile Detox. Es que ya os dije en su día cuando me llegó, que además probé uno con vosotras y con vosotros, que, o sea, lo que era el packaging, cómo se habían currado el producto, el marketing y tal, me parecía increíble. Y creo que solo por eso ya os dije que merecía una mención. Pero es que además a mí me ha gustado mucho. Mira, es un producto súper curioso que sirve para enjuegue bucal, para tener la boca mucho más sana y también hacía un pequeño como blanqueamiento, ¿no? Bueno, venían aquí los 14 viales, que eran uno para cada día, había que hacerlo todos los días seguidos. Y venían tres aromas, que eran como mentolado, como regaliz y como arándano o algo así. El que más me ha gustado a mí, sin duda, ha sido este. Pero bueno, yo los he ido intercalando un día uno y otro día otro. Bueno, como veis, yo ya los he rellenado todos. Ibas completando cada día que hacías el enjuague, eran 10 minutos de enjuague. Venía un poco sólido, porque en realidad no es nada más que aceite de coco y carbón vegetal. Es 99,9 natural el producto, ¿no? Es un oil pulling, que llaman, que es como, pues eso, como un enjuague, como un pulido con aceite. En este caso aceite de coco, ya os digo, carbón vegetal activo y unos agradables aromas. No tiene más. Bueno, a mí me ha gustado mucho la experiencia. A mí, a ver, están un poco compactos, porque como es un aceite, es un aceite de coco, pues están un poco compactos, pero en cuanto le das un poco de calor con la mano, pues ya se vuelven líquidos. Y luego ya cuando te lo metes en la boca, a mí me ha recordado un poco al almas, ya os lo dije, de estos que haces así y te lo tomas, lo que pasa es que el almas hay que tragárselo y esto pues te lo dejas en la boca y luego lo echas, ¿no? Entonces, luego ya con el contacto de las manos ya se quedaba bastante líquido y ya en la boca, a mí no me daba ninguna sensación de estarme enjuagando con un aceite, ni mucho menos. A mí me daba, a ver, una sensación rica, sobre todo, ya os digo, con este aroma que es a mí el que más me ha gustado, pero bueno, esto será como todo para gustos. Y ya os digo, a mí ha sido un producto que me ha encantado. No sé, muy bien, ya os dije en su día que yo tampoco creía en estos productos blanqueadores que sobre todo son agresivos, este es natural completamente. Sí que igual los tengo un poco más lucidos, pero bueno, yo más que nada era la sensación esa de tener boca sana, de, bueno, y la experiencia de hacerlo. Bueno, ya os digo, a mí me ha encantado. No sé qué precio tiene, yo las cosas estas que me mandan procuro no mirar mucho el precio porque así no me sugestiono, digamos, ¿no? Porque ya sabéis que yo con las cosas caras, pues sí que es verdad que tengo, pues quizás soy un poco más dura, pero es que entiendo que si te gastas en un producto 40 euros y es un cacurrio, pues oye, pues duele más que si te has gastado 5, por lo menos es mi parecer, ¿no? Entonces eso, no tengo ni idea lo que cuesta, pero vamos, yo sí que repetiría con ello perfectamente, tranquilamente. Hombre, supongo que no sea tampoco para hacerlo todos los días del año, pero bueno, una vez, no sé, cada, una vez cada dos meses o así hacer una limpieza de estadetos de 14 días, pues no estaría, no estaría nada mal. Así que muchísimas gracias a la marca por, por mandarme este, este producto tan curioso. Bueno, otras que son mis súper favoritas son las mascarillas estas de Beauty Face, las últimas que me han mandado eran de té, té blanco y té verde, ya he utilizado dos, esta que es la molla, la de fibra de banana, que viene con el serum, que ya sabéis que me chifla y esta otra que he utilizado, que también os voy a poner aquí como la utilicé, lo mismo que la otra y lo mismo que la otra que tengo de colágeno que aún no he utilizado, pero que de esas ya he utilizado más, esta era para mí como novedad, pues os voy a dejar aquí como lo he hecho, pero bueno, primero hay que limpiar bien el rostro, vienen todas las instrucciones aquí, bien el rostro, esfoliarle bien incluso y tener la cara bien limpita y luego ponerte la mascarilla. Puede estar unos 10, 15 minutos e incluso 20. Me ha gustado mucho la sensación de esta, ya os digo que es la única que no había probado de las tres, me ha gustado muchísimo y la tengo aquí guardadita porque todas se pueden usar, se pueden tener abiertas 72 horas, con lo cual se pueden utilizar dos veces, yo por lo menos es lo que hago y bueno, esta genial porque además como siempre sobra serum, pues la otra vez que la utilizo, pues ya acabo con el serum y entonces dos veces y esta venía bastante impregnadita también en el líquido, no sé si podéis apreciar aquí, viene la mascarilla pero también viene un líquidito y bueno, pues la utilizaré, la he utilizado ayer la otra, pues justo esta la voy a utilizar mañana. Y bueno, que me encantan las mascarillas estas de Beauty Face, este mes el, digamos el producto estrella de Beauty Face será el té y el mes que viene me imagino que haya otro. Hacen sorteos en su Instagram, os le dejaré también abajo porque está interesante, oye, porque por ejemplo el té verde y promocionan un poco las mascarillas y alguna otra cosa que contenga té verde, ¿no? Pues hacen sorteos de esas cosas y la verdad que está bastante bien. Último producto de cuidado es esta crema de aquí de Beleda, ya os la he sacado, creo que en otros favoritos, pero es que sigue siendo mi favorito, además es que me la he llevado al viaje, me ha salvado porque bueno, esta vez no hemos ido en avión, que es lo que más igual estropea un poco, ¿no? La piel y tal, pero aún así, pues los cambios de temperatura, hemos estado en Vigo, hemos estado en Portugal y hemos estado en Burgos. Entonces bueno, pues los cambios de temperatura, estás fuera de casa, en la playa, no sé qué, tal cual, pues esta crema me ha venido genial, ya sabéis que se puede utilizar para todo el cuerpo. Es la Skin Food de Beleda. Esta es la que tiene 30 mililitros, hay una de 75 y bueno, me encanta, yo solo la utilizo para el rostro porque me da pena, este botecito pequeño me da pena utilizarlo para los codos o para los talones o así y bueno, como en los talones yo me suelo dar Nivea, pero bueno, este también es un buen invento para talones. Pero bueno, yo lo utilizo para el rostro, por la noche, no todas las noches, pero por ejemplo cuando he estado en el viaje, una sí y una no y la verdad que me ha salvado y me ha dejado la piel súper, súper bien. Y luego, algún día la utilizo por la mañana, pero en el viaje no la he utilizado por la mañana porque normalmente cuando la utilizo por la mañana, quiero decir de día, cuando la utilizo de día, no de noche, es porque como da también luminosidad, pues porque quiero tener un maquillaje, pues eso, más luminoso, que sea un poco más especial, entonces allí no la he utilizado por el día, pero por la noche, os digo, una noche sí y una noche no todas las noches, todos los días que he estado allí la he utilizado y me encanta esta crema, me encanta, me encanta. Bueno, ahora sí que ya se acabó tratamiento, cuidado, maquillaje y todo eso y vamos a pasar a ropita. Este vestido de aquí me tiene enamorada, es de Ronwee, en realidad es al revés, en realidad esta es la parte de delante y estas cintas serían la espalda, pero por la parte de aquí para mí tiene demasiado escote, entonces yo no tengo mucho pecho, pero bueno, es bastante cortito de aquí y me daba como cosa, entonces lo que he hecho es, ahora me le pongo al revés y me encanta todavía más, y por delante me encantaba, ahora por detrás más. Y bueno, es buenísimo, son como unas flores bordaditas y tiene unos bolsillos que ya sabéis que yo soy muy fan de las faldas y vestidos con bolsillos y me encanta, me encanta, me encanta. Esto y otra cosa que os voy a enseñar ahora, me llevo justo antes de irme al viaje y me salvé, porque bueno, esto yo creo que ya los primeros días de vivo me lo puse y bueno, y el short también, el short es este de aquí, este es, os he dicho, de Ronwee. El short este de aquí, vaquero, es de Seine. Y bueno, a priori parece así muy corto, pero por detrás es un poco más largo y los flecos te dejan un poco ahí esa cosa de taparte un poco el mofletillo y bueno, me encantan, son un poco de tiro alto, es el color que a mí me gusta este vaquero, les tengo más oscuros, más claros, pero el que más me gusta es este y ya os digo, los flequillos, sobre todo por la parte de atrás, queda precioso y la verdad que me gusta muchísimo y ha sido un básico y va a seguir siéndolo. Y luego, el último vestido que os muestro es este de aquí, que además fue un chollazo, que me costó 5,99 en Pull&Bear, este le compré en Aveiro, en Portugal, en Aveiro, que también es un sitio muy chulo. Bueno, pues este vestido lencero de aquí, que ya os dije la otra vez y es que es verdad que es muy el color del Soar de MAC y me encanta, bueno, me lo pongo con este, pero también me lo pongo con este labial rojo, bueno, queda chulísimo este vestido, la parte de abajo es muy mona porque hace aquí como un corte y es un poquito más larga por detrás, pero solamente un pelín y bueno, me lo puedo poner con una cazadora vaquera, solo, con un jersey encima un poco suelto, bueno, me lo habéis visto de todas las maneras, con un jersey a la cintura, bueno, me encanta, con zapato plano, con zapato alto, con deportiva, con playera, con lo que sea, me chifla. Y bueno, y ahora ya lo último que os voy a comentar, bueno, dos cositas, una de series que antes de irme del viaje ya la tenía requete acabada, lo que pasa es que, claro, no sé, os lo voy a poner por Instagram, pero digo, bueno, al final las voy a dejar con la sorpresa y lo hago en el haul de junio, o sea, en el favoritos de junio. Bueno, es una serie que se llama El cuento de la criada, es impresionante, a ver, es durísima, al final el tema es bastante duro, pero muy de actualidad, aunque bueno, llevado muy, 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 muy al extremo, pero bueno, es que no quiero desvelar, no quiero hacer spoiler, pero de verdad que nos va a dejar indiferentes, a mí me encanta, me encanta, es que me parece, vamos, increíble esa serie, pero bueno, habrá gente igual que le parezca muy dura o que no le acabe de convencer o lo que sea, indiferentes nos va a dejar para bien o para mal, pero vamos, yo estoy segura que os va a gustar porque es increíble el cuento de la criada, os dejaré por aquí la carátula, tiene una temporada completa que creo que es de nueve capítulos y vamos, lo han dejado preparado para segunda temporada. Y otra cosa de mi superviaje, de nuestro último superviaje, mira que hemos viajado este año, bueno y desde que ha nacido Mauro, una barbaridad, pero bueno, es que este año ha sido increíble. Bueno, pues de mi último viaje, ya os digo, hemos estado en Vigo, que nosotros ya habíamos estado en Vigo, hemos estado en Burgos, que también hemos estado muchas veces, bueno, las CIE son maravillosas, que las CIE sí que no las conocíamos, era una asignatura pendiente que teníamos, pero nos ha encantado de Portugal, de Portugal también es la tercera vez que íbamos, la primera vez fuimos a Lisboa en 2008, que fuimos a un campeonato de Europa de Trialón, que se celebró en la Expo y bueno, nos quedamos por Lisboa, en un hotel cerca de Lisboa, en la capital, o sea, en la capital, cerca no, en Lisboa, y luego nos fuimos a la zona de Caparica, pero bueno, esa ocasión vimos Lisboa, porque aparte de competir, pues también hacíamos turismo después, ¿no? Cuando acabábamos las pruebas. Ya os digo, vimos Caparica, vimos, bueno, toda la zona, Setúbal, Cascais, Storil, bueno, toda esa zona, y nos encantó, y a mí Lisboa es una ciudad que me flipa. Luego fuimos, esa vez fuimos desde Ciudad Rodrigo, siempre hemos ido en coche a Portugal, luego, en 2013 o 14 creo que fue, nos fuimos a la Algarve, que fuimos desde, esa vez sí fuimos en avión, hicimos Santander Sevilla, en Sevilla alquilamos un coche, y nos fuimos hasta Huelva, y de Huelva pasamos a la Algarve, también una zona preciosísima, nosotros nos quedamos en Sesmarías, y bueno, nos encantó, vimos toda la zona, y es muy, muy bonita. Y esta vez, pues lo que hemos hecho ha sido quedarnos, queríamos ver sobre todo Oporto. Hemos visto un montón de sitios, hemos visto Vianado Castelo, Bilardo Mouros, Aveiro, Caminna, que más, Braga, hay este pueblo precioso, el del Castillo, bueno, os lo dejaré por aquí, es que de todas maneras tengo que hablaros del viaje más en concreto, pero lo que os quería decir, la ciudad, que mira que este viaje ya os digo que ha sido especial y bonito y nos ha encantado todo, pero es que Oporto, Oporto nos ha dejado con la boca abierta, vamos, a mí me ha robado el corazón. Ya sabes que yo no soy de repetir mucho en los viajes, porque siempre os digo que queda mucho mundo por ver, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay sitios que he repetido por circunstancias o lo que sea, o porque te gustan mucho, pero de verdad que Oporto se ha quedado en mi corazón y vamos, que volveré algún día seguro. Preciosísimo, preciosísimo. Y bueno, que nada más, que me estoy enrollando mucho, que muchísimas gracias, que os debo mil comentarios que responderos, lo siento, de verdad, no sabéis lo que me duele, pero es que no tengo tiempo de nada desde antes de irme mal y ahora desde que he llegado peor y de verdad que disculpadme porque es que voy acelerada todo el día. Y eso, os debo un montón de vídeos, el del viaje sobre todo, que es que he toque contar tantas cosas, no sé, ese vídeo creo que va a ser eterno. Y nada, que muchísimas gracias por todo, que os dejo por aquí mi Instagram, que ya sabéis que aunque veáis los vídeos un poco más espaciados o no, bueno, yo suelo subirlos muy a menudo o quizás se me olvide algo de contaros o lo que sea, ya sabéis que en Instagram, por ejemplo, el viaje le habéis seguido diariamente, bueno, he subido un millón de fotos porque es que era todo tan espectacular que es que digo, tengo que compartir. Y nada, que muchísimas gracias y que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!